nunca pensé que este día llegaría ya que luego de utilizar métodos súper rebuscados para poder tener el excelente emulador delta en el iphone y en el ipad hoy finalmente ha llegado al app store gracias a los cambios a las reglas de esta tienda de aplicaciones y en este vídeo te estará enseñando cómo lo puedes instalar y cómo lo puedes configurar para que puedas jugar juegos de nintendo 64 gameboy nintendo 10 y mucho más así que comencemos para poder instalar este emulador finalmente lo puedes descargar directamente desde el app store te estaré dejando el enlace de este emulador aquí abajo en la caja de comentar de comentarios para que puedas descargar este emulador sumamente fácil autorizar la compra y ya lo vas a tener instalado en tu iphone y ahora te estaré enseñando cómo lo puedes configurar una vez abras delta vas a tener esta interfaz donde te dirá que pues obviamente no hay ningún juego y tendrás que añadir tus juegos utilizando roms y yo tengo algunos aquí ya de mis propios juegos que he movido directamente a mi iphone vamos a darle aquí al botón de más para poder comenzar el proceso de transferir los le damos aquí a la sección de archivos para que los pueda transferir directamente desde obviamente los archivos de tu equipo aquí lo tengo en la parte de delta materiales aunque obviamente pues vas a poder buscarlos donde los hayas añadido a tu iphone vamos aquí añadir algunos vamos a añadir este este y este le damos aquí abrir y como puedes ver ya vamos a comenzar el proceso de instalar estos juegos aquí en este emulador para que los podamos tener el teléfono este emulador inteligentemente añade las carátulas de los juegos aquí éste no lo hizo correctamente simplemente podemos dejar el dedo apretado y darle aquí el botón de cambiar el arte y podemos buscar en esta base de datos y aquí simplemente buscamos el juego es platino en español de la platino platino y vamos a escribirlo para que aparezca parece que no está aquí lo tenemos aquí y añado esta carátula para poder personalizar y que sea mucho mejor esta interfaz como puedes ver este emulador te permite jugar juegos de gameplay color gameplay advance también de nintendo 10 de el primer nintendo también de super nintendo y de nintendo 64 vamos aquí a simplemente abrir este de pokemon amarillo para poder mostrarte algunas funciones de este emulador como puedes ver puedo jugar directamente aquí en la pantalla de mi iphone utilizando estos botones en la pantalla pero también puedo rotar la pantalla para tener una experiencia como si fuese un game boy como si fuese un game vía base obviamente esto es un game boy color y por entonces aquí utilizar los botones para jugar sin ningún problema y lo mejor que tiene este sistema es que tiene aquí en la parte del menú tienes varias opciones para poder controlar la partida por ejemplo le puedes dar aquí a la parte de guardar la partida cargarla y si por ejemplo le damos aquí a guardar estará guardando ese momento específico así que no tienes que depender exactamente del sistema de guardar un juego sino que puedo utilizar este que es mucho mejor ya que puedes regresar a ese momento específico algo que puede ser bastante bueno en el caso de que tengas una parte un poco difícil y como puedes ver lo grabé anteriormente le di aquí al menú le di cargar partida y puedo seleccionar este momento y puedo regresar a ese punto específico y esto lo vas a poder hacer en los demás juegos para que tengas un poquito de una mejor experiencia emulando juegos en tu iphone como es de esperarse este emulador también permite que puedas conectar controles para que puedas tener una experiencia mucho más cómoda para poder añadir un control pues basta por utilizar el método de poder añadir controles de forma tradicional en el iphone vamos aquí a la sección de bluetooth aquí tengo mi control de xbox y para poder entrar en el modo de vincular pues activo en estos botones para poder comenzar este proceso de vínculo aquí me estará apareciendo en mi configuración de bluetooth y una vez lo tenga aquí en este proceso de vincular una vez lo añada voy a ir directamente al emulador y como puedes ver ahora ni siquiera me aparecen los controles porque ya tengo este control vinculado para poder controlar aquí el juego como puedes ver utilizando este control ahora bien digamos que quieres cambiar la posición de un botón en el juego original que funcione de otra manera en tu control que tengas conectado vamos aquí al menú de esta aplicación vamos a regresar a la parte de configuración vamos a seleccionar el primer jugador que está conectado a este control le damos aquí a la parte de personalizar el control le de aquí al juego o la consola que estaba jugando que era en este caso nintendo 64 y digamos que por ejemplo una vez más esto es un ejemplo digamos que quiero que la z sea el botón digamos que la x esto simplemente es un ejemplo y como puedes ver lo acabo de cambiar para que puedas encontrar como realmente es más cómodo jugar dependiendo el juego utilizando este control algo también que se añadió recientemente en este emulador es la opción de poder jugar hasta multijugador con múltiples controles directamente en este emulador aquí tengo un joy con voy a comenzar el proceso de vincularlo directamente a mi iphone para poder tener dos controles conectados a este teléfono y una vez comienza el proceso de termina este proceso de vincular vamos a regresar a este emulador le damos aquí al jugador y como puedes ver tengo aquí ya dos controles conectados para poder tener una experiencia de multijugador así que dos personas van a poder jugar sin ningún problema este juego vamos aquí entrar en el modo de multijugador le damos aquí a que queremos comenzar esta opción y como puedo ver puedo mover aquí la palanca del jugador 2 o aquí la palanca de el jugador 1 para poder tener una experiencia de multijugador aún en tu iphone otra excelente función de este emulador es que puedes cambiar cómo se ve esta interfaz del control para que tengas un estilo diferente dependiendo de lo que te gusta hacer para poder cambiar este skin o este diseño aquí te estaré compartiendo la caja de descripción de este vídeo esta página donde puedes descargar diferentes skins dependiendo de la consola que quieres emular vamos aquí a la parte de gameplay color y como puedes ver hay varios gameplay para que te recuerdes quizás al color que tenía cuando eras niño una vez descargues este skin vamos a descargar este esto simplemente es un ejemplo el amarillo vas a poder descargarlo y es un archivo específico para este emulador vamos ahora aquí a la parte de configuración le damos aquí a la parte de control skin descargamos uno de gameplay color vamos aquí a seleccionar este que sería la parte en porto y la parte así con el teléfono está vertical le damos al botón de más vamos a donde obviamente pues descargaste este archivo en mi teléfono pues se descarga aquí en la parte de icloud por alguna razón extraña vamos a que la parte de descargas seleccionamos aquí este skin le vamos a abrir y como puedes ver ahora tengo otro skin que sería este amarillo lo voy a seleccionar y ahora cuando vaya aquí a la consola de game boy color para poder jugar estos juegos de aquí vas a poder ver que tengo este color amarillo para poder tener una experiencia diferente con el color que realmente tú prefieres como mencioné este emulador también permite jugar juegos de nintendo 10 pero para poder jugarlo necesitas tener tu propio sistema operativo de esta consola como también otros archivos una vez los tengas vas a poder aquí ir a la parte de configuración y bajas aquí a la parte de nintendo 10 lo tocas aquí y aquí te estará preguntando sobre los diferentes archivos para que puedas obviamente obtenerlo puedes buscar más información en google de cómo puedes obtener los tuyos propios para que los puedas añadir aquí una vez los tengas vamos aquí a la parte de el vídeo 7 que obviamente tengo que añadirlo aquí lo tengo yo aquí desde aquí al 9 vamos a buscar al 9 y también aparte el sistema operativo le damos aquí ya todos los archivos están añadidos y ahora sí voy a poder jugar los juegos de nintendo 10 me está preguntando que si quiero permitir acceso al micrófono porque hay algunos juegos de 10 que necesitan acceso al micrófono y como puedes ver ya estoy aquí jugando juegos de nintendo 10 directamente en mi iphone como es el caso de pokemon platino que realmente yo nunca lo juegué así que estoy loco por jugarlo otra vez directamente en mi iphone y por último para mí la función más importante de este emulador es la parte de hacer copias de seguridad en la nube para así por ejemplo cuando cambien de teléfono o por secar eso se te pierde pueda guardar las partidas en la nube y no pierdas nada de progreso y para poder activar esto vamos aquí a la configuración el sistema de delta 5 que te permite vincular en algunos servicios como es el caso de google drive o dropbox dependiendo del servicio que quieras utilizar yo prefiero utilizar dropbox le de aquí a iniciar sesión y me va a llevar obviamente al servicio de dropbox en este caso la aplicación para poder configurar mi cuenta de dropbox y utilizarlo para como un sistema para poder guardar esas partidas y esos juegos directamente en la nube y con este último truco te he contado prácticamente todas las funciones y cosas que puedes hacer dentro de este emulador pero antes de que te vayas te recomiendo que veas un vídeo que yo preparé de cómo crear un modo gaming un modo enfocado en videojuegos directamente en tu iphone para que tengas una mejor experiencia a la hora de jugar videojuegos como es el caso de este emulador directamente en tu teléfono si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este y déjame saber cuál de todos estos juegos o cuál juego realmente quieres jugar directamente en tu iphone utilizando este emulador gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!